Este, ese cinturón, me tocó defenderlo hasta noviembre, y de hecho en noviembre lo perdí, güey, pues la neta fue una pelea que, pues nosotros sentimos que nos la robaron un poco, güey, pero, pues me quitaron el cinturón en noviembre. Porque, pues no, o sea, pues me acuerdo que peleamos local en, fue en Pachuca, fue en Pachuca, peleé contra uno de San Luis, pero el problema de la fam, güey, es de que, como que ahorita los que están más metidos ahí son los del sur, o sea, es como, no hay tanto, por ejemplo, de Chihuahua. O sea, es como, entonces, de hecho hace cuenta que, bien loco, güey, porque hace cuenta que Chihuahua en los 2002, 2003, por ahí, era potencia en el Lima Lama, güey, era potencia, entonces tenían muchos campeones aquí en Chihuahua, tenían como cinco campeones y los otros tres en Juárez, güey, o sea, no, era un equipo muy fuerte el de Chihuahua, ¿sabes? Entonces, ya se cuenta que ese equipo, pues ya se fue cayendo y más o menos como desde el dos mil diez, dos mil seis, perdón, no hubo ningún campeón nacional en Chihuahua, güey, no hubo ninguno hasta el dos mil diecisiete que le gané yo en Monterrey. Entonces, pues eso también a mí me motivó un chingo, o sea, es como, no, el cinturón hay que defenderle, que sea un Chihuahua, ¿sabes? Como la madre, entonces, pues, sí, me quitaron el cinturón en noviembre y me acuerdo que eso, hijo, eso me dolió un chingo, güey. Esa noche, no, no puede. ¿A qué altura pelean en Pachuca? Eso fue lo que me chingó mucho, güey, porque... Me imagino que no llegaste con una semana y te estuviste así. No, güey, no, llegué dos días antes, güey, acá nomás para el peso y el día... Pero está más abajo, entonces, estamos a nivel del mar. No, güey, está más arriba, güey, está a dos mil ochocientos metros. Mil metros más, casi. Mil metros más que Chihuahua, güey, entonces, se hace cuenta que también fue la vez que me tocó aprender eso, güey, que... Entonces, no sabías que eso pasaba. Sí, que la altura sí te chinga, güey, o sea, la altura no te chinga de que sientes menos oxígeno, te chinga de que... Por ejemplo, ya cuando estás cansado, a la hora de recuperarte, como que la recuperación es más lenta, güey, ¿sabes cómo? Entonces, se hace cuenta que yo sentía que llegaba, por ejemplo, como salía del primer round, entraba el segundo, no me recuperaba, ¿sabes cómo? Entonces, se cuenta que yo sentí que me aventé como los dos prim... Corrido. Sí, o sea, los tres rounds los sentí corridos, güey, ¿sabes cómo? Entonces, fuck, güey, la neta, pues, acabé bien cansado, me acuerdo que con los brazos bien acalambrados y todo, y pues sí, tío, encima me quitaron el cinturón, güey. O sea, porque yo, neta, tío, yo siempre he sido así, güey, que no deja de tirar chingazos, güey, como esté, güey, noqueado, cansado, sangrado, lo que sea, yo tiro chingazos, a lo que vengo, vengo, diría uno. Entonces, pues sí, güey, esa, tío, pues yo bien aguitado, porque pues había dado todo, ¿no? Acá, pues, pues, de mí, todo el pedo, y me quitaron el cinto, ¿no? Total, que se cuenta que ya quedé como que con esa espinita, ¿no? Pero al mismo tiempo, tío, como yo peleaba en lo de la fama y todo ese pedo, mi carnal Elu y yo, güey, quedamos seleccionados al primer nacional de MMA, güey. Y ya se cuenta que eso era la siguiente semana, güey. Era la siguiente semana, literal, güey. Ok. Fue la siguiente semana en Ciudad de México. Y ya se cuenta que, pues, para ese entonces también fue cuando nos empezó a apoyar esta persona que, tío, el que me ayudó a llegar allá, Anwar. Él nos ayudó para los vuelos, el hotel y todo, entonces él nos llevó a ese nacional, güey, ¿sabes? Y... déjame paro y... Y ya se cuenta que, pues sí, eso fue una semana después y nos fuimos, ¿no? Y todo el pedo. Y ese nacional lo ganamos, fue como que lo que me levantó, güey, ¿sabes? Los tres. No, pues mi carnal Luis y yo, nomás fuimos, fuimos dos. Él ganó en su categoría el peso gallo y yo en mi categoría peso pluma, güey. Entonces, ah, el peso pluma, güey. Ese es el peso del güey. Sí, mon. Entonces se cuenta que, pues ya como que eso me levantó el ánimo, ¿sabes cómo? Y, pues ya se cuenta que yo para el 2018, pues ya cumplí los 18. Y ya, pues, fue el brinco de categoría, güey. Ya no era juvenil, ahora era adulto. Y ya se cuenta que entré bien animado. Y dije, no, pues voy por el cinturón porque me quedé con la espina del cinturón, güey. Dije, no, yo quiero mi cinturón y la madre. Pero, pues, ya voy por el de adultos, ¿verdad? Y sí, pues ya acá me empecé a pelear en los nacionales. Porque para ser el contendiente al cinturón tienes que ir a unos ranqueos. Que es en los torneos nacionales. Este, hace cuenta que le llaman así, se ranquean, güey. Este, pues no sé, que se ranquean los de 64, ¿no? Los de 64 kilos. Este, y pues depende cuándos te toquen. Te tienes que dar todos los tiros que te toquen, güey. Y el que gane esa competencia. Ajá, en un día. El que gane en ese día es el que reta al campeón hasta el siguiente nacional. Así es como lo manejan. O sea, son el máximo cuándo te pueden tocar. No, güey, pues los que toquen, güey. Los que toquen. En ese ranqueo me tocaron tres tiros. Tres tiros me tocaron en un día. ¿De tres rounds igual? De tres rounds. Seguidos. Sí, o sea, pues... Sí, 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 o sea, los tiros seguidos. Sí, güey. O sea, ya para el tercero. No, güey, bien cansado. Digo, o sea, todos llegan en la misma condición. Claro. Pero, de todos modos, o sea... Sí, güey. Ya poner el cuerpo a esos extremos y ese riesgo en cuestiones musculares, en cuestiones de lesiones, no es sano, güey. Sobre todo por la deshidratación, la fatiga. Sí, sí, sí. Hace cuenta que... Pues sí, me tocaba entrarme en los tres tiros y luego yo para esa competencia corté un chingo de peso, güey. Yo corté como siete kilos para esa competencia. ¿En un día? En un día. Te mamaste, güey. Sí, güey. Me mamé. Y luego se cuenta que para ese entonces yo no sabía cortar peso adecuadamente. Bien, ajá. Entonces, como... O sea, te ponías a brincar y deshidratarte sin un sauna, correr... Pues, de hecho... No tomar agua en todo el día. Sí, ándale. Eso sí lo hacía, de que no tomar agua y luego todo un día también no comía nada, güey. Y luego se cuenta que me compré para ese entonces porque ya competía un chingo, tío. Tenía que estar dando el peso casi cada semana, güey. Entonces, yo me compré un sauna. Ah. Portátil, güey. Un sauna portátil. ¿Cómo es un sauna portátil? Güey, son de esas acá que es como una casita de... Pues, si quieres, búscalo, güey. Vamos a buscarlo, güey. Para no andar batallando. Sí, güey. Esas madres... Luego las odias, güey, de tanto... De tanto sufrieron esas madres. Es de una persona, ¿no? Imagínate. Sí, sí, ándale. Son esas. Ok, es un cubito. Yo tenía uno como esto, güey. Como una casa de campaña, güey. Así. Así te... Net, ¿así se ve? O sea, ¿así te metes? Sí, güey. Ponía a los caballeros del zodiaco, güey. Y luego acá me quedaba cortando pesos, sudando. Pegazo, acá sudando. Es que tenía que entretenerme, güey. Porque si no me entretenía, era bien desesperante, güey. ¿Sabes? O sea, a ti nunca te habían instruido en la... En lo del pesaje, entonces. O sea, tú era completamente empírico. De boca en boca todo lo que tenías que hacer. Sí, güey. O sea, pero ¿cómo supiste esto? O sea, nomás porque es lo que conocías. No, porque hace cuenta que... Pues, yo empecé a investigar mucho, güey. De que, no, que cómo cortan peso los peleadores y la madre. De UFC y la madre. Y... Pues, ellos usan saunas, ¿verdad? Usan saunas y también usan... Vi que usaban el método de la bañera, güey. El método de la bañera... Pues, lo que hace es que igual, o sea, pues, como está caliente la bañera. Pues, te metes al agua caliente. Y por el mismo calor, pues, va sudando. O sea, dentro de la bañera, güey. Pero hace cuenta que yo, pues, en los hoteles a los que me tocaba, pues, hospedarme para las competencias y así, pues, muchos no tenían bañera, güey. Entonces, fue que no, pues, comprar esta madre, ¿sabes cómo? Y ahí ya, por ejemplo, nos íbamos en camiones a veces acá, pues, todo el equipo de Chihuahua y así. Y ahora yo llevaba mi sauna acá para cortar peso y la madre. Y sí, tío, pues, en esas veces es donde yo... O sea, empecé a ajustar la dieta. No, es que no, güey. Es que ya se cuenta que yo desde ahí ya sabía que tenías que bajar en dieta y aparte lo que queda con la deshidratación. ¿Sabes cómo? Y es como así lo hacemos ahorita actualmente. O sea, por ejemplo, yo ahorita peso como 80 kilos, güey. Y yo me bajo... Mi meta siempre es andar como en 73 kilos y ya de ahí deshidratarme a los 6.5. ¿Sí me explico? O sea, lo mismo que hiciste cuando fuiste así a México. Ándale, o sea, sí, sí, sí. O sea, pero... Pues sí, tío, o sea, por ejemplo, en esta competencia de... Donde me di los tres tiros, ¿verdad? Fue en Morelia, de hecho. Este, pues, tío, yo no parece entonces no sabía... O sea, el método correcto, ¿sabes? Como yo nomás me metí a esa madre y era de que... Pero me metía a 30 minutos seguidos, güey, acá, güey. Y pues era un desgaste muy cabrón para el cuerpo, güey, ¿sabes? De hecho, esa vez para dar el peso, güey, fue cortar peso toda la madrugada, güey. La persona que me estuvo ahí como que echando por, ya sí, era mi jefita, güey. Porque era la que me acompañaba a los nacionales, ya sí. Y... Pues yo también siento que desde ahí como que fui haciendo mucha relación con mi jefita bien, ¿sabes? Como porque como iba a todas mis competencias y todo el rollo. Y ella me ayudaba a cortar peso, güey, ¿sabes cómo era la que estaba ahí? A partir de ahí, cabrón, porque ahí el pesaje es antes de pelear, ¿no? O sea, no es como en los profesionales que es un día antes o tiempo antes. Sí, pues no creas. ¿O cuánto? En esa competencia sí... Se supone que lo ideal, güey, es el mero día, güey. Pero a mí me dieron todavía chance, güey, de un día antes, ¿sabes cómo? La neta, la Federación de Lima Lama como que ahí tiene sus huecos, ¿sabes qué? Entonces, pues me dieron chance a mí un día antes de hacer el pesaje y luego al día siguiente, pues ya más hidratado, ¿sabes cómo? Ya me metí a los tres tiros, güey. Entonces, pero igual, o sea, fue un desgaste muy cabrón, güey. Fueron como siete horas, ocho horas cortando seguidas, güey. ¿Sabes cómo? Porque ya llega un punto, o sea, llegas a un punto en el que el cuerpo se estresa y ya se bloquea, güey. Ya no tira más sudor. Y eso es lo que tienes que precisamente... Ya después aprendí, ¿verdad? Que tienes que evitar eso, güey. O sea, tienes que... Sí, güey. Pues que se bloquea porque ya no hay que sacar, güey. Pues que ya no hay que sacar, güey, es muy mínimo. O sea, que sí tiene todavía, pero... Pero es lo que necesita para funcionar. Exactamente, o sea, es que la neta, güey, o sea, el cuerpo es una máquina de sobrevivencia, güey. Tienes que aprenderla a usar esa máquina a tu favor, ¿sabes cómo? Para dar un mejor rendimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, tío, esa vez estuvo bien pesado y la madre, güey. Te diste tres rounds todavía, güey. Sí, güey. Y recibiendo impacto. Tres peleas, güey. Ah, tres peleas de tres rounds. O sea, el... De un chingazo en la cabeza, güey, te podías quedar... Pendejo. Ajá, sí, ya. Pues no creas, güey, yo creo que estoy medio meco también, güey. Bueno, vegetal, ponle. Bueno, ándale, Simón. Diferencias. Sí, 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 sí. Diferencias. Exactamente, güey. Sí, güey, no, estaba acabando. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con las... o sea, fueron las tres peleas? Fueron las tres peleas y pues ya, gracias a Dios, gané esa competencia y pues que, ¿cómo se dice? Como contendiente. Sí, 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 sí. Clasificaste. Clasifiqué, Simón. Esas peleas fueron en marzo y me tocó pelear por el cinturón en julio contra otro güey del Estado de México. Pues casi, casi igual. Del Estado de México y pues con él también me acuerdo que la pelea empezó bien dura, güey. Pues yo ya sabía lo que iba también, ma, era un chilango. O sea, ¿tú no regresaste a Chihuahua después de pelear en... No, sí. Lima Lama, ah, ok. Sí, me regresé. Como dijiste que fue la semana siguiente. No, no, güey. No, fue... me confundí entonces. Sí, no, es que la semana siguiente fue cuando fue lo de Pachuca, güey. Lo de Pachuca fue cuando perdiste el cinturón. Fue, perdí el cinturón y a la semana siguiente me aventé a MMA en el Nacional. Ah, ok. Pero en ese interno regresaste a Chihuahua. No, sí regresé, sí regresé a Chihuahua. Ah, ok. Yo creo que te hayas quedado como para acomodar el... lo de la altura. ¿Me explico? No, no, pues es que no había presupuesto, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, pues sí, o sea, yo me regresé a Chihuahua y pues sí, o sea, siempre... Mi carrera amateur siempre fue así. Nunca pude hacerle que no, me voy a ajustar, ¿sabes cómo? Sí, el entrenamiento bien, previo. Simón, o sea, siempre era llegar al pesaje y al día siguiente pelear, ¿sabes cómo? Y sí, pues, tío, ya pues acá en el 2018, tío, fue como estuvo así, ¿no? Que en marzo del 2018 me aventé los tres tiros para clasificar a Julio. En Julio ya peleé con el campeón, que tío, era un compa del Estado de México y pues peleón al principio estuvo bien duro, güey. Pero haz de cuenta que al vato se le bajó la presión para el segundo round. No sé qué pasó, güey. Se le bajó la presión y ya pues no pudo seguir, entonces pues fue knockout técnico. Y ya pues de ahí recuperé el cinturón, se podría decir, pero en adultos. O sea, estabas peleando con él y se desplomó o cómo. No, pues es que haz de cuenta que acabamos el primer round, güey. Yo me acuerdo que llegué a la esquina así como, verga, este güey va a estar duro, ¿sabes cómo? Sí. Y ya para el segundo round no pudo salir, entonces pues ya quedó knockout técnico, ¿sabes? Y sí, pues ahí quedó en el Himalama, ese cinturón nunca me tocó defenderlo, güey. Nunca me tocó defenderlo. Pero ahorita te digo, ¿por qué, cámara? Porque haz de cuenta que te digo, pues yo igual. Lo vendí, ¿sabes? No, de hecho ahí lo tengo en el gimnasio de Esparta, de soldados de Esparta. Este, pues yo igual, pues te digo, le seguía dando el MMA, ¿no? Entonces, pues tuve un torneo en marzo, güey. Y luego fue otro en junio. Y luego hicieron el nacional de ese año, lo hicieron en agosto, en agosto. Entonces haz de cuenta que, pues yo cuando gané el cinturón de, ¿cómo se llama? De Lima Lama, güey, pues había un torneo mundial en España, en, sí, en Madrid, España. Este, y pues como era el campeón, pues se supone que te toca ir como el equipo, ¿no? O sea, es como de México. Entonces, pues yo ya tenía, ese mundial iba a ser en noviembre. Entonces, pues me acuerdo que desde, desde que yo supe que iba a haber un mundial en noviembre, yo desde marzo con mi jefita, mi jefita me apoyó mucho. Ella, empezamos a vender menudo, güey, empezamos a hacer hamburguesadas, pues para sacar para, para ir a ese mundial, ¿sabes cómo era mi meta ese año? Y haz de cuenta que, pues en eso se atravesó en agosto este nacional de MMA. Y yo me acuerdo que yo no iba a ir a ese nacional, yo estaba ya decidido a no ir a ese nacional. Porque, pues, no tenía dinero, güey. Y aparte, la asociación de Chihuahua se estaba poniendo medio marrusca, güey. Porque te pedían comprar a huevo el uniforme todavía. Y luego, pues, se supone que ese uniforme te lo tienen que dar, ¿no, güey? Ajá, sí, pues vas a representarlo. Vas a representar, güey, ¿sabes cómo? Entonces, hace cuenta que, pues, te pedían ese pedo, güey. Y hace cuenta que yo ya había dicho, no, pues ese nacional no voy a ir y la madre. Total que mi carnal era el Luigi ese, güey. Y sí, pues, hizo su luchita. Y él empezó acá a juntar para comprar todo ese rollo, ¿verdad? Y él sí, pues, él sí iba a ir, ¿sabes cómo? Total que hace cuenta que ya literal faltando una semana, güey. Fue que mi coach Luis Fernando, el Yuyo. Este, le dicen Yuyo. Vamos a decirle Yuyo aquí también. Ok. El Yuyo, este, me dijo de qué, güey. Pues, ¿sabes qué? El Anuar, pues, dice que si quieres ir a ese nacional, güey. Y sí, él te paga, pues, todo, ¿verdad? O sea, pues, el avión y la madre. Este, nomás que dice, ya no alcanzas a comprar el uniforme. Tendrías que ir como independiente, güey. ¿Sabes? O sea, eso se me hizo bien gacho el de la asociación de Chihuahua. Ok. O sea, como alguien que va a apuntarse nomás. Simón. O sea, como era un torneo abierto. Simón, no se cuenta que la asociación de Chihuahua me dejó fuera, güey. Me dejó fuera acá porque, pues, yo no tenía el uniforme ni nada de ese pedo. Y ya se cuenta, pues, sí, ni pedo. Y luego los olímpicos dejándolo en la basura, güey. Los de... Sí, güey. Fuera, no me acuerdo. ¿Cómo estuvo el rollo ese? Ah, sí. Los olímpicos de Tokio. Simón, que dejaron ahí sus uniformes. No me acuerdo de qué. Creo que era de béisbol o de... Sí, sí. ¿Cuál es el otro de béisbol? O sea, ahí como una alternativa. Soft. Softball. Ah, creo que eran las de softball. Sí, sí me acuerdo de ese rollo, güey. Total, que sí, güey, tío, pues... Y aquí no te dieron nada, güey. A mí no me dieron nada, güey. O sea, a mí, tío, me dejaron a un lado, güey, porque, pues, yo no tenía el uniforme ni nada, güey. Entonces, ya, pues, le dije, Simón, profe, pues, fuga, vamos a aventarnos, ¿verdad? Pues, literal, güey, o sea, ¿cómo iba a decir que no, carnal? ¿Sabes cómo? O sea, pues, me estaban dando el apoyo y todo, güey. O sea, nomás eran las ganas de decir que sí, güey, ¿sabes? No, Simón, en caliente. Y ya, güey, pues, me acuerdo que, pues, no llevo una preparación así específica para el torneo, güey. Porque fue una semana antes de eso, güey, ¿sabes cómo? Pero yo, pues, digo, pues, como ya siempre soy de que entreno, siempre, güey. Este, pues, yo estaba preparado, güey. ¿Sabes cómo? Yo estaba preparado. Entonces, pues, sí, nos aventábamos, todo el rollo. Lo que sí no traía yo, güey, era el peso, güey. Porque, pues, sí, no... Te digo, llevo dieta. Sí, pues, iba sin preparación. Simón, o sea, yo siempre hago dieta y luego aparte el corte, güey. Entonces, verga, güey, yo... Yo para ese entonces me iba a meter en peso welter, güey. En peso welter. De hecho, me metí en peso welter en esa competencia, güey. Dos categorías arriba de la mía, güey. 77 kilos y, verga. Y luego también ya eran adultos, güey. ¿Sabes cómo? O sea, me iba a tocar una categoría arriba. Y con güeyes mayores. Y encaradotes. Simón, ¿sabes cómo? Entonces, pero ni pedo. Dije, pues, hay que aventarnos, güey. Y sí, güey, pues, me aventé y todo el rollo. Y ya se cuenta que en esa competencia me tocaron tres peleas también, güey. Tres peleas, pero fueron dos peleas un día y luego el siguiente día eran las otras. ¿Sabes? De hecho, me iba a tocar pelear cuatro, güey. Pero al siguiente día, el de la semifinal, no sé qué le pasó que no pudo pelear. Entonces, yo pasé directo a la final, güey. Y sí, ya se cuenta que, pues, las primeras dos peleas del primer día, güey, este... O sea, llevabas ventaja en ese sentido. Pues sí, ventaja, se podría decir. Pero igual, no creas, güey. Pues, por ejemplo, en la primera pelea del primer día, güey, este... Pues, el vato igual. Pues, me acuerdo que era puro chilango. La neta, te digo, yo ya sabía que los chilangos estaban bien macizos, ¿no? Y este compa, pues, nos empezamos a dar un tiro, güey. Pero haz de cuenta que en el primer round a este compa, yo le di una patada de vuelta acá en las costillas, güey. Y de hecho, ya lo andaba acabando, finalizando, güey. Pero se acabó el round. Entonces, ya total quedó para el segundo. Igual, dijo, no, ya no puedo seguir. Entonces, no, pues, esa la ganamos, ¿no? Y luego haz de cuenta que la segunda pelea, güey, mi coach me dijo, Eh, güey, ¿sabes qué? Pues, para que no te desgastes tanto. Porque me acuerdo que de esa primera pelea salí con hinchado del ojo, güey. Del primer round, te digo, acá. Entonces, me dice, no, ¿sabes qué? Pues, para cuidar ese golpe, ya va al piso, al otro güey, ¿sabes? No, Simón. Entonces, al segundo, al segundo, güey, pues, le empezamos de pie acá, va, va, va. Y pum, lo lleva al piso, güey. Y ya, pues, en el piso lo pude someter también en el primer round. Y ya, pues, ahí clasificé al segundo día, ¿verdad? Pues, hiciste dos rounds y llegaste a la final. Simón. Llegó a la final, Simón. Y, te digo, pues... Y con una pelea menos. Sí, ándale, o sea, pues, ya el siguiente día, güey. No, pues, sí te fue bien, güey. Sí, pues, gracias, güey. O sea, para estar debutando en ese peso. En ese peso. Sin, sin preparación previa, güey. Luego, contra gente de otro, o sea, en otra altura. Más grandes, güey. No, si tú pasaste... No, la neta, pues, sí. No, pues, me sentía en fuego, la neta. Andaba acá, me sentía chido. Y entonces, se hace cuenta que, pues, el segundo día, güey, no, pues, nos dijeron eso. No, no, pues, pasas de bypass, ¿no? Sí. Sí, pues, y me acuerdo que acá nos pusimos a ver el tiro de estos güeyes. No, hombre, me acuerdo que eran dos pelones, güey. Bien malotes, acá se veían bien cholotes, güey, acá. Y luego, oh, se dieron en la madre bien macizo, güey. Se dieron los tres rounds, güey. Eso, como dices tú, fue ventaja para mí, güey. Sí, sí. Porque el compa que ganó, güey, pues, ya acabó medio desgastado, güey. ¿Sabes cómo? Y lo del segundo día, güey, también, entonces... ¿Y cómo le fue en el anterior, no sabes? En... ¿Se llevó los seis también o no? No, no supe. No supe qué rollo. Eso sí, nomás vi la semifinal y... Ay, güey, está duro este güey. Pero fuera mucha coincidencia que hiciera nomás dos rounds igual que tú, güey. Sí, no, pues, quién sabe, a lo mejor y sí, pero... Pues, quién sabe, a lo mejor se aventó también los tiros y todo. Entonces, se cuenta que ya llegué a la final con este güey. Y me acuerdo que mi coach me dijo... Eh, güey, aplícala de la primera pelea, la patada esa. Arre, pues, es una patada de giro. Y no, Simón, vamos a buscar esa. Y ya se cuenta que sí, pues, en la final, pues, con esa patada, pum, la pegué. Y en el primer round también, pues, lo finalicé, güey. ¡Te mamás! O sea, acabaste las tres en un round. Simón, acabé las tres peleas en el primer round, güey. Y de hecho, se cuenta, güey, pues... Ya lo que viene después, pues, se cuenta que... Pues, eso fue en agosto, tío, fue en agosto. Y luego, en octubre, pasó de que uno de nuestros camaradas de ahí del gimnasio, del chau team... Este... Él iba a pelear en un evento profesional en Cancún. Él tenía una pelea en noviembre. Entonces, se cuenta que... Pues, pasó de que, pues, en paz descanse, lo mataron al güey en un bar. Entonces, se cuenta que... No mames. Sí, güey, lo mataron. Entonces, pues, no. Se cuenta que el promotor de Cancún habló con mi coach. Y le dijo, eh, que no, pues, la de te lamento mucho eso. Ay, la madre. Este, pero no sé si tengas ahí por ahí otro peleador. Así, güey. No sé si tengas por ahí otro peleador. Por acá, no mames. Y luego, pues, mi coach, el yuyo, a cada día que... Y, güey, pues, es que eran 70 kilos esa pelea. Dicen, no, pues, ¿a quién, güey? No, pues, está el rover, pero el rover, pues, es amateur. Y hace cuenta que el vato, pues, mi... Bueno, mi coach, yuyo, él empezó a hablar con mis senseis de jiu-jitsu. Que eran los que me entrenaban también, ¿verdad? Y platicó con ellos. Eh, qué rollo, pues, ¿cómo la ven si ya debutamos al rover? Pues, acá, aprovechando eso, ¿verdad? Y, pues, que peleen en el lugar del perro. O sea, del perro cigala, de mi compa que falleció, ¿verdad? Este, y sí, le dijeron, no, Simón. Pues, luego, luego, el güey, la gente, pues, hizo un buen desempeño en el nacional, güey. O sea, y luego con gente más grande y todo el rollo. No, Simón, que se aviente.